La peli es una semana en la vida de Juan Benítez, que es el protagonista de la película. Y donde vamos conociendo sus rutinas, sus pasiones, sus hobbies, cómo está compuesta su familia, su trabajo y el hostigamiento que va recibiendo en cada lugar donde él va transitando. O sea, en el gimnasio él entrena musculación, que es su hobby, o en la fábrica de mala muerte donde trabaja. Juan Benítez es un físico-culturista ya venido a menos y trabaja de seguridad en boliches y también es maltratado y humillado y discriminado. La idea desde el guión era ponernos del lado, poner al espectador del lado de la vida de Juan, de quererlo y de acompañarlo en la difícil vida que le va transitando. Y a los 45 minutos él es testigo de una violación y él no interviene para defenderla. A partir de ahí la película cambia, cambia en montaje, cambia en la música, cambia desde cámara y desde estética. Inicia como otra película, más como un thriller o algo más policial. Y hay un cambio sobre todo en el espectador, donde durante 45 minutos era nuestro héroe, que el héroe pasa a ser el malo de la película. Yo a Gustavo lo conozco por un amigo en común que tenemos, que es Adrián Caetano. Nos conocemos en un asado. Yo creo que él me convocó, bueno, por una cuestión de portación de cara, y bueno, que haga un supervisor malo. Yo le propuse otra cosa, que es lo que quedó en la película. Y bueno, la verdad es que yo me siento muy feliz por la repercusión que tiene el público. Yo no creo que sea tan perverso, yo más bien lo veo como una persona que tiene una porcioncita de poder y lo usa hasta el límite, digamos. En el fondo es un pobre tipo. Yo siempre le puse el pecho a las óperas primas porque hay como una amplitud y una tranquilidad para el laburo. Hay un ida y vuelta con el director y bueno, a mí me pone bien que tengan confianza en mí para que yo sea un eslabón más para contar las historias de ellos.